Con motivo de la patrona de la Guardia Civil celebrada en Huesca, el sábado 5 de octubre se realizó la tercera carrera solidaria Virgen del Pilar. Los participantes pudieron elegir entre tres modalidades. Carrera de 5 kilómetros, carrera de 10 kilómetros y una andada popular de 5 kilómetros, por lo que más de 200 personas pudieron ser parte de esta carrera solidaria, cuya recaudación ha sido íntegramente destinada a Cádiz Huesca, la coordinadora de asociaciones de personas con discapacidad de la provincia. Finalmente se hizo entrega de los premios a aquellos que llegaron en primeras posiciones a la meta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!